Estamos presentando en este momento en el Senado una nueva impugnación, ya hay otras, porque consideramos que son argumentos muy importantes para los derechos de las mujeres, para los derechos de la comunidad LGBT, que este personaje ha atacado sistemáticamente. Es el jefe de fiscales. Cada uno de los casos de violencia de género, para que la gente que nos está viendo sepa, van a parar a las fiscalías. Todo el procedimiento, si lo encanan al violento, si te lo dejan libre, si te permiten que te siga persiguiendo y te amenace de muerte y no hagan nada, tiene que ver con esa fiscalía. ¿Qué va a hacer una persona que es homofóbica, que va contra los derechos de las mujeres, que tiene todas las posibilidades de accionar sobre esos fiscales a nivel de la provincia, en la provincia más grande del país? ¿Qué va a hacer? Nosotros estamos convencidos, porque ya lo hizo, no tiene ningún problema. Entonces, frente a esa situación, para nosotros no puede ser. Que el Senado, nada más, defina quién lo elige. Nosotros queremos que hay que elegirlo por el voto popular, que hay que tener posibilidades de revocarlo, porque si se lo elige, es de por vida. Él podría tener una ideología y accionar democráticamente de acuerdo a lo que da la Corte Suprema de Justicia, como derecho a las mujeres. Sin embargo, no le importa el que es un hombre de la justicia. ¿Qué dijo en el 2012 la Corte Suprema y nos recorta ese derecho? O sea, imaginate cuando tenga todo el poder, sobre todo los fiscales de la provincia. En un momento en que todas las mujeres nos estamos movilizando, nacional e internacionalmente, por nuestros derechos. En que se prepara un paro mundial para el 8 de marzo, Día de la Mujer. Bueno, la verdad, es un momento histórico para los derechos de las mujeres y también para el crecimiento del femicidio. Y vos vas a poner un tipo que va contra eso, como jefe de todos los fiscales. Bueno, nos parece que es una provocación. Entonces le queremos dejar dicho a los senadores, ojo con lo que votan. Si van a votar los senadores, ojo con lo que votan. No se ponga después el cartelito del ni una menos, que se ponen todos cuando llega el 3 de julio, y la verdad, después terminen votando a este misógino al frente de la Procuración. ¿Por qué? Porque hacen canjes. Dame este puesto, dame esta ley y yo te lo voto.